El pasado 30 de mayo se conoció el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia referente a la demanda interpuesta por Carlos Andrés Echeverry y Jaime Eduardo Urrego el pasado 29 de noviembre de 2023, la cual pretendía la nulidad parcial de la elección, que se cancelara la credencial de alcalde al demandado y que se repitiera la elección de alcalde en el municipio de Urrao. Esta demanda había generado bastante revuelo político en el municipio, pues se sentía en el pasado cercano el recuerdo de la nulidad de las elecciones atípicas del año 2021. Pasados seis meses de haberse interpuesto la demanda, el Tribunal Superior de Antioquia, en su Sala Tercera de Oralidad, resolvió. Primero, niéguese las pretensiones de la demanda. Segundo, no se condena en costas. Esta providencia se discutió y aprobó por la sala como consta en el acta número 48. Así quedó resuelto este caso que bastante controversia había generado en el ambiente político de la comunidad y deja en firme las elecciones llevadas a cabo en octubre del año anterior y la posición del actual alcalde del municipio, Nilsson Javier Barrera.